Muy buenos días para todos y sean bienvenidos un día más a este canal de Guía Deportiva. El día de hoy miércoles 16 de agosto del 2023, a mitad de semana ya el día de hoy, poniendo este día en manos de Dios, esperando que sea un día exitoso igual que el día de ayer. Recuerden que si este video les sirve de ayuda, les gusta, dejen su me gusta y su comentario que es totalmente gratis y nos ayudan bastante a que el video llegue a más personas y también compartan el video con sus amigos. El día de ayer familia, un día perfecto por acá, un día donde nos fuimos invictos de tres pronósticos que estuvimos enviando, los tres los estuvimos acertando y es que se los comentamos que el día de ayer veníamos con toda la fuerza y el día de ayer conseguimos el pleno, conseguimos el invicto. Están viendo por pantalla nuestros resultados del día de ayer. El día de ayer estuvimos indicando el equipo de Minnesota a ganar, que estuvo ganando su partido 5 por 3. También estuvimos indicando el equipo de Texas a ganar, que estuvo también ganando cómodamente su partido 7 por 3 y estuvimos indicando la alta en el partido de Colorado y Arizona a más de 11 carreras y media y estuvieron haciendo 13 carreras. Y así el día de ayer salimos victoriosos por acá. Recuerda que si este video te ayuda, deja tu comentario, tú me gusta y comparte el video con tus amigos. También recuerda que si quieres ingresar a nuestro grupo VIP para que entres a ganar con nosotros y no te pierdas de la mejor información, escríbenos al más 5-8-4-12-7-6-8-6-3-6-8. Pasamos así con nuestro primer favorito del día de hoy en este partido. Tampa Bay visita al equipo de San Francisco por Tampa Bay abriendo a Aaron Sival con 5-3-2.61 de efectividad. Se enfrenta a Walker con 4-1-2.28 de efectividad. Ambos lanzadores que vienen bastante bien. Aaron Sival últimamente anda como un cuchillo, ¿no? Cortando a todo el mundo. Sigue lanzando bien desde que se fue de Cleveland. El día de hoy debería estar lanzando una salida de calidad. Creemos nosotros al menos 5 o 6 buenas entradas debería estar presentando en San Francisco. Un partido que se prevé que hayan pocas carreras. Ambos lanzadores son bastante buenos. El día de hoy podría haber un duelo monticular, pero nosotros le vamos a dar el voto de confianza al equipo de Tampa Bay. Creemos que es mejor ofensiva, es un equipo más completo y debería estar ganando la serie. El día de hoy nuestro primer favorito del día, Tampa Bay a ganar con Aaron Sival. Pasamos con nuestro segundo favorito en este partido. El equipo de Boston visita al equipo de Washington Paxton por Boston. 7 y 3 con 3.36 de efectividad. GOR por el equipo de Washington con 6 y 9 y 4.62 de efectividad. El equipo de Boston que sigue intentando luchar por su división. La tiene bastante complicada. La división más competitiva de toda la MLB a nuestro parecer. El día de hoy que llevan un mejor lanzador y el partido debería ser bastante sencillo. Bueno, así se ve a priori. Ya sabemos que el equipo de Washington le gusta hacer contacto a la pelota. Los jugadores que tienen son buenos bateadores. Simplemente no son bateadores de poder. No hay muchos bateadores que la voten de home run. Pero siempre están haciendo sus carreras porque batean bastante bien. Hacen contacto y dan bastantes hits. El día de hoy el equipo de Boston lleva un mejor lanzador. Y como les estoy diciendo, el equipo de Boston quiere luchar por su división. Están jugando bien. Están ganando partidos. Y el día de hoy llevan un mejor lanzador. Nuestro segundo favorito. Vamos a darle el voto de confianza a Paxton. Y vamos a jugar Boston a ganar en 5 innings. Y antes de pasar con nuestro último favorito, les recuerdo que dejen su me gusta si este video les está gustando. Que es totalmente gratis. Y también recuerden escribirnos al más 5 8 4 12 7 6 8 6 3 6 8 para recibir información de nuestro grupo VIP. Y pases a ganar con nosotros. Sin más nada que decir, pasamos con nuestro último favorito. Pasamos así con el último favorito. Milwaukee visita al equipo de los Dodgers por Milwaukee y Miley. El día de hoy conseguí 2 y 2.9 de efectividad lanzando bastante bien. Se enfrenta a un pichazo, ¿no? Clayton Kershaw con 10 y 4 y 2.51 de efectividad. Que cuando juega bien se crece y lanza bastante bien, ¿no? El veterano que es uno de las mejores almas del equipo de los Dodgers. El día de hoy debería de haber un duelo monticular en Los Ángeles. O eso es lo que se prevé con estos dos lanzadores, ¿no? El equipo de los Dodgers que es un poco más completo, un poco más ofensivo. Bueno, ya todos conocen a los Dodgers, ¿no? El día de hoy que llevan la ventaja por ser locales y por tener un lanzador que es veterano. Que es un increíble lanzador y que debería estar dominando el día de hoy al equipo de Milwaukee. Nosotros nos vamos a quedar con el equipo local, con el equipo de los Dodgers. Porque llevan nueve partidos consecutivos ganando la racha más larga de toda la temporada. Y nosotros vamos a seguir con ellos. Los Dodgers a ganar como nuestro último favorito. Y llegamos hasta el final del video agradeciéndoles como todos los días. Recuerden dejar su me gusta si este video les gustó. Les vuelvo y les repito que es totalmente gratis. El día de ayer nos vinimos invictos y el día de hoy venimos por otro invicto. Familia, seguimos sumando por acá. Seguimos trabajando duro por ustedes. Y bueno, vamos día tras día intentando mejorar. Sin más nada que decir, les ponemos este día en manos de Dios. Que Dios nos bendiga a todos. Mucha suerte en sus apuestas y nos vemos mañana por este canal.